Bueno, yo creo que la dificultad es centrarse en la opinión de una persona que parece ser un psicópata en su manera de pensar la relación con el factor humano, con el respeto a los derechos humanos. Nos parece que es el emergente de la acción de terrorismo de Estado que es lo que tenemos que tener claro. Es el emergente de parte de una institucionalidad que no quiere reconocer la responsabilidad que ha tenido. Es el emergente de alguna manera de la falta de respeto absoluto a lo que es la dignidad de las personas. Por tanto, que se estén expresando estas opiniones, y el propio presidente de la República lo decía en la entrevista que le decía, es decir, son lamentables. Pero deberían llamar la atención a todo el sistema político que no podemos aceptar de que una persona que pertenece a una institución que es del Estado haya afirmado que la tortura y la excepcionalidad de violentar a los seres humanos sería el mecanismo para resolver los conflictos en la sociedad.